Yo me fui pa' Puerto Rico Al llegar al aeropuerto fue mi primera impresión Una linda morinqueña que partía el corazón Allí fue que me embromé, allí fue Ella me decía que no y así fue Pero tanto le insistí que dijo así En qué lío me metí Así es Me llevó a tremenda rumba por el barrio de San Juan El desfile de soneros me tuvo muy agitado Y me tuve que casar con esa nena preciosa No quise dejar pasar esta mi oportunidad Ahora digo soy feliz, sí señor Aunque soy de otra nación, sí señor Moricua de corazón, sí lo soy Soy feliz en cantidad, sí señor Soy feliz en cantidad, sí señor